ve a tu manera. Ana Cloutier, pues, quiso entrarle ahí a la cosa tuitera y le respondió, ¿y a quién propone? Y Mead lo tomó con humor y le respondió, Yomero, el precandidato terminó esta mañana su gira por Nuevo León ante militantes del partido Nueva Alianza. Por la tarde continuará su precampaña en Chihuahua, el cual dijo es un estado que merece un gobierno de tiempo completo. En referencia a la caravana que realiza el gobernador Javier Corral, que no se encuentra todo el tiempo en su estado. Por su parte, Ricardo Anaya respalda al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y asegura que ha hecho un buen trabajo en materia de seguridad. En su visita a Jalisco, el precandidato presidencial de Por México al frente aclaró que no hay que especular respecto a la aparición de mantas de narcotráfico en la Ciudad de México. Hoy Anaya visita Guanajuato, en Irapuato, va a encabezar un evento con simpatizantes. No creo que sea bueno especular sobre este tipo de asuntos. Me parece que deben ser más bien las autoridades competentes que cuenten con información fidedigna a partir de ejercicios de inteligencia, las que informen y por supuesto mi respaldo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, que está haciendo un trabajo serio, un trabajo muy importante en materia de seguridad. Así es como recibieron a Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de Durango. Ahí aseguró que los representantes territoriales como Marcelo Ebrard, así como los ciudadanos, serán clave para evitar el fraude. El precandidato de Juntos Haremos Historia descartó que los medios de comunicación participen en lo que él llama la guerra sucia. Nuevamente lanzó críticas contra el CISEN. En vez de que estén protegiendo a la gente, investigando a los que se dedican a la delincuencia, a los corruptos, pues nos andan investigando a nosotros. Y en la ruta de los independientes, le cuento, el Bronco anunció que declina su candidatura independiente y se suma a la campaña de López Obrador si éste renuncia a sus prerrogativas. Además, no descarta unirse a los independientes para lanzar una sola candidatura. Hace unos momentos, el Bronco encabezó una conferencia durante la Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde precisó cómo liberar a México de los partidos políticos. Esto dijo. En México no hemos podido resolver ese problema de maldad y violencia. Y que no son con ocurrencias de los que queremos ser presidentes de este país como vamos a resolver el problema de maldad y violencia.